Luis Álvarez, vicepresidente de la asociación Milindo Milagro. No, realmente nosotros ya hemos pedido a las autoridades, pero seguimos pidiendo y tenemos posiblemente una audiencia el día jueves, en la cual se va a pedir que realmente está esto aquí, está vacío, la gente no concurre. Y más que todo tenemos ese espacio vacío en el cual estamos pidiendo de favor a las autoridades que hagan algo estratégico para que así mismo llegue el público acá a la bahía Milindo Milagro. Claro, ¿por qué? Porque se ven afectados. Imagínense la situación económica, hay que pagar cheque, hay que pagar proveedor, hay que pagar bancos, entonces la gente se siente aludida y quieren salir para también tener ventas, para poder cancelar y no quedar mal con los proveedores más que todo. Bueno, hay un 10% que salen a las calles y quizás poco a poco van saliendo, pero se siente así mal el comerciante de que no hay venta acá adentro, no entra la gente acá, no entra el comprador y por supuesto no vendemos nada. Teníamos algo de venta, no un 80 o 90% de las ventas, pero sí teníamos un 50% en la cual algo, algo, algo nosotros teníamos de rentabilidad. Ahora no se vende y aparte lo que se vende se come, entonces vamos quedando sin capital, sin base sólida para seguir adelante. Claro, la falta de venta por lo que hay que pagar esto, esto y lo otro, más que todo los niños que están en la escuela, los estudiantes en la universidad y tantas cosas que les piden, entonces va saliendo y por lo que no hay movimiento, entonces uno cada día va bajando la mercadería y por supuesto vamos quebrando poco a poco. Muchos de ellos sí lo han hecho, lo han hecho casi un 5%, se han ido, realmente no tienen, han devuelto también locales y por lo consiguiente no se vende, entonces tienen que ver otra manera de sustento para ellos también ver, también tienen hijos pequeños de una u otra manera para mantenerlos. La novedad que tenemos aquí es, por ejemplo, que aquí estamos en un total abandono, estamos en un total abandono por las autoridades que se le ha pedido que haga algo para incentivar el comercio aquí, ya que estamos totalmente endeudados, cada día más endeudados y ya no sabemos qué más hacer, no sabemos qué más hacer porque no sabemos ni a quién mismo ocurrir, porque si vamos al municipio a hablar con escritos allá del señor alcalde, no se ha manifestado el señor alcalde de decir, ¿sabes qué? Mire, señor comerciante, voy a hacer algo aquí para incentivar el comercio aquí, para no dejar morir la bahía, como usted mismo ve, puede ver la situación, como estamos aquí, no hay nada, no hay gente, el comerciante aquí está totalmente como desanimado, porque las ventas cada día van para abajo, como la cara de uno al otro es aquí, porque no hay venta, no hay venta. Con los bancos, ya los bancos ya nos tienen demasiado presionados nosotros, porque ya no sabemos qué más hacer para poder pagar los créditos. Ponemos ofertas aquí, créanme que ponemos hasta ofertas hasta de 3 dólares, tenemos aquí un blusa de 3 dólares, de 2 por 5, tenemos vestido de 5 dólares, tenemos grandes ofertas, el servicio urbano es más económico que un taxi, imagínense un taxi de 3 dólares, 3.50, y a veces la gente no tiene para pagar un taxi, por eso mejor se quedan afuera y no vienen para acá. Mi nombre es Freddy Javier Tumbaco Mejía, presidente de la Asociación 26 de Octubre. El primer malestar que tenemos es la ausencia del comprador de mercadería. Nosotros exhibimos mercadería, pero lamentablemente no tenemos quien nos compre. Hasta ofertas ponen. Ofertas, pero no hay nada. Le hemos pedido al señor alcalde, le hemos pedido al señor de Justicia y Vigilancia, que es el coronel Maciel, el doctor Luis Silvio Enrique. Hemos hablado con él, cuántas veces, que nos hagan el favor de sacar a esos comerciantes que están en la calle. Imagínense, la gente se queda en la calle y no entran, no ingresan aquí a la bahía. Prácticamente ya se desconoce. Si usted avanza en lo que hace el 17 de septiembre, mira para acá, está muerto. No hay nada. Con la desaparición del terminal terrestre, imagínense, estamos abandonados. Y sin embargo, nos dicen que tenemos que estar al día en los pagos de aquí, de los arriendos. Sabemos, aquí hay también un compañero, si no hay venta, ¿cómo podemos nosotros? Yo tenía cinco chicas. De las cinco chicas me he quedado con una. Así es, estamos ahorita con el personal restringido. En primer lugar, hagan bien las cosas por allá afuera, para que vengan a poner orden acá dentro. Nosotros estamos esperando a ver si hay un poquito de humanidad, señor alcalde. Porque imagínense, si no hay venta, ¿cómo podemos nosotros pagar? Sabemos que, como dicen, ha habido muchos atrasos, sí. Pero hemos pasado por muchas cosas. En primer lugar, fuimos la pandemia. Después, no sé qué cosa hubo, que hubo el paro de la CONAE, todas estas situaciones. Entonces, imagínense, hemos venido de tumbo en tumbo. Ahora, con esta desaparición del terminal terrestre, imagínense usted. ¿Cómo podemos hacer ahora nosotros para podernos pagar? Estamos atrasados con los pagos de los bancos. Los bancos me vienen y me piden aquí a cobrar. Imagínense usted. El día de ayer me entero que estoy ya en cartera negra. Y siendo triple A. Imagínense. ¿Por qué? Créanme lo que no sé qué hacer. Sinceramente, no sé qué hacer. No hay venta. Amor, venga, que le damos, mi amorcito. Venga, pantaloncito. Que le damos, mi amor, venga.